El Ejército Nacional neutralizó a nueve presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo en zona rural de Ituanco, Antioquia. Fue extraditado alias El Zarco, quien había sido recapturado en España por homicidio en persona protegida y tiene dos notificaciones rojas de Interpol. Esta persona se había fugado de centro carcelario aquí en Colombia, huyó hacia España, había sido capturado y por trámites de orden jurídico en España fue puesto en libertad y nuevamente solicitado en Colombia. La policía capturó alias Maneto en Cartagena del Chairá. Este hombre era el cabecilla de finanzas y orden público del CAOR 62 Miller Perdomo. Gracias al trabajo de nuestra fuerza pública, este hombre y este criminal Maneto fue capturado con otras tres personas que pertenecían a esas disidencias de la FARC. Las fuerzas militares y la policía neutralizaron a tres sujetos de la estructura primera Armando Ríos. Uno de ellos sería alias Michael, cabecilla de comisión. En el Pacífico colombiano, la Armada de Colombia incautó 72 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un contenedor que sería enviado hacia Centroamérica. La Armada de Colombia, en conjunto con Estados Unidos y Panamá, incautaron 2.407 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en el Caribe a 160 millas náuticas de la isla de San Andrés. Con 170 misiones cumplidas finalizó Ángel de los Andes III, cooperación séptima, donde 15 naciones fortalecieron los lazos para la gestión de desastres naturales.